MaxNet Internet y la cooperativa de ahorro y crédito Crédit ya firmaron un convenio de cooperación institucional como el objetivo de beneficiar tanto a los socios de la cooperativa como a los clientes que disfrutan del servicio de MaxNet Internet. Este acuerdo representa un paso significativo en la estrategia de ambas organizaciones para fortalecer su presencia y ofrecer servicios de calidad en nuevas áreas. Es que vamos a tener un convenio que podrá cristalizarse en beneficios mayores para los clientes de Crédit ya y para los clientes de MaxNet. En el convenio nosotros estamos tratando de poner ideales en los que podamos colaborar de una manera estratégica para que nuestros clientes tengan un beneficio adicional en el momento de contratar el Internet. Si es que es cliente Crédit ya van a tener beneficios, igualmente si es que es cliente de MaxNet va a poder obtener beneficios con la cooperativa Crédit ya. Estamos muy gustosos de estar aquí con esta cooperativa que tiene una trayectoria bastante amplia, tiene reconocimiento acá en el mercado de Ambato y también está introduciendo sus servicios en la ciudad de Río Bamba desde hace algunos años. Con esta alianza MaxNet Internet y la cooperativa Crédit ya buscan no solo expandir su mercado, sino también generar un impacto positivo en la comunidad, promoviendo el acceso a tecnologías de información y comunicación como una herramienta clave para el desarrollo. Estamos cumpliendo 13 años de vida institucional y vamos a celebrar con 13 actividades que hemos preparado. Es una empresa muy reconocida de la provincia de Chimborazo y también que ya está llegando y forma parte importante también de la provincia de Tungurahua. El convenio en que consiste, nosotros podemos otorgarles créditos a los funcionarios justamente de MaxNet, que cuenta con más de 70 funcionarios, también nosotros les pagamos los roles mediante nuestra institución, pagan los roles de esta empresa y adicional también los socios de MaxNet pueden hacer los pagos mediante nuestra institución, los pagos de consumo de Internet. Entonces, adicional a eso, pues ellos manejan también la cuenta corporativa con beneficios especiales que nosotros les damos como institución. Con cámaras de Víctor Verde Soto, informó para Centro TV Ecuador y Teleinformativo, Jocelyn Rosero.